Ya que estamos hablando de economías, nos vamos con el experto en estos temas, el doctor en ciencias políticas y sociales, que semana con semana nos asesora acerca de estos temas del director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, Raimundo. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, ¿cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, felices fiestas. Igualmente, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se siente de ánimo? ¿Cómo va a estar su vendimia el día de hoy? Ah, bueno, pues va a estar desde luego ahí con las serpentinas, banderitas, de todo tipo, tratando de festejar lo que realmente se merece en nuestro país, que es de compromiso, desde luego de un afanado siempre optimismo y de tener mejores gobernantes. ¿Y en la cartera cómo vamos a estar los mexicanos? Pues vamos a estar bastante austeros, a pesar de, como siempre, hacer el esfuerzo de todas las familias por poner en la mesa algo que cenar digno de este día, pues es con austeridad y no precisamente con un apretón de cinturón como el que pretende darse el gobierno, que yo que esperaría es que dé el botonazo, ¿verdad? Y en las familias, pues una austeridad forzada, evidentemente por una caída en el ingreso disponible. Doctor, buenas tardes, saludos a Juan Carlos Zárraga. Doctor, bueno, ya a una semana de que se recibió el presupuesto en la Cámara de Diputados, ¿este presupuesto base cero nunca llegó? Y lo que todo mundo está diciendo, bueno, este, ¿por qué el gobierno nos quiere seguir dando a tole con el dedo? Porque ahora resulta que quieren generar un impuesto especial para gasolinas y diésel. ¿Cómo ves este tema? Mira, bueno, para empezar rápidamente, lo de la base cero llegó entre líneas, porque es una metodología simplemente para presupuestar y justificar el gasto que se pretende hacer, pero con la promesa de obtener resultados. Eso es lo que no vino acompañado del presupuesto, que es con un sistema de indicadores de evaluación del desempeño de ese presupuesto base cero. ¿Que hubo fusiones de algunas actividades que el gobierno tiene que atender de manera prioritaria? Pues sí, y sobre todo que lo que esto les ayuda es a justificar el recorte que se hizo al menos en siete dependencias, esa metodología del presupuesto base cero, pero que la verdad no fue digerida por la mayoría de las dependencias gubernamentales y gobiernos estatales, y que, bueno, pues ahí la van a ir aprendiendo en el tiempo, como ocurrió con la ley de contabilidad general. Y, bueno, y por otra parte, bueno, pues lo que se puede, desde luego, esperar de este presupuesto es que el gobierno, ya a la mitad de su periodo, cumpla al menos con las promesas de campaña, que si las repasamos bien, habría que poner en juicio si lo que se prometió y se firmó ante el notario se ha cumplido. Bueno, ahí el tema del impuesto especial a gasolina y diésel, es un impuesto que viene disfrazado, y lo que se comenta allá en pasillos, allá en la Cámara de Diputados, es que, bueno, los malos del cuento ahora van a ser los diputados del PRI y del Verde. Así es, mira, recuerdas que hace dos martes, aquí mismo en este espacio, yo les advertía, el trabajo sucio de un presupuesto que genere más recursos para el gobierno, lo va a hacer la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque de otra forma iría en contra de la popularidad del presidente de la República y todo el Poder Ejecutivo. Entonces el trabajo sucio ya lo va a empezar a hacer la Cámara de Diputados, y particularmente el Partido Verde y el Rojo, el PRI, en el afán de proveerle de más recursos a un gobierno que promete gastar mejor, hace promesas de que se liberalizarían los precios de las gasolinas, a sabiendas de que esto sigue siendo un monopolio. No, y aparte de que es un monopolio, doctor, pues imagínate, el petróleo barato, México tiene petróleo, y por si esto fuera poco, todavía nos quieren generar un impuesto disfrazado a las gasolinas, aunado al posible dólar azul que llega en diciembre, imagínate. Mira, déjenme decirles que de hecho ya estamos pagando ese impuesto, porque si pagáramos la gasolina al nivel de los precios internacionales, particularmente el de nuestro vecino del norte, estaría un 32% por debajo. Así que lo que estamos pagando, de hecho ya a precio de mercado, es impuesto. Entonces, ya lo que se pretende en el 2016, con esta promesa de que se liberalizarían los precios de las gasolinas, es de verdad que es ofender la inteligencia. Si no, imagínate, si ya estamos pagando un 32% más de lo que realmente cuesta la gasolina, y todavía a eso le quieren subir otro impuesto, pues vamos a terminar pagando ya el 50% extra. Así es, y mire, y sobre todo esto, por favor que termine también de entenderse, es porque sigue siendo la producción, distribución, comercialización, sigue siendo monopólica. Este sueño de ver gasolinas de diversas marcas, ahora sí a precios de mercado, lamento decirlo que sería hasta dentro de un lustro. Híjole, qué triste situación, porque muchos se envuelven en la bandera del nacionalismo, y con este monopolio de Pemex, en realidad lo que estamos viendo es una falta de competencia, que abarate el precio de la gasolina en este país, y ya sabemos que si sube la gasolina, sube todo, ¿no, doctor? A final de cuentas es justificar la reforma energética por el lado de la distribución de un bien de consumo generalizado, que es la gasolina, y también por otro, bueno, pues, que en materia de impuestos, pues al gobierno no le va a alcanzar el dinero para cubrir el mega ultramillonario presupuesto, y tendrá que endeudarse con 670 mil millones de pesos más. Más deuda, ¿y qué te parece el tema de que van a generar más burocracia con la nueva Secretaría de Cultura? Mira, se dice que es personal sacado de las propias dependencias dedicadas a la cultura XY, E y Z, la verdad es que una nueva Secretaría demanda nuevos programas, programas especiales, entonces una burocracia que no se reduce en su tamaño, y que, te repito, no es denostar el propósito fundamental de impulsar la cultura en el país, la principal cultura que hay que impulsar es la cultura anticorrupción. Sí, la cultura anticorrupción y la cultura de gastar bien, porque este gobierno desde el inicio, en tres años, recibió el dólar a 12.95, si la memoria no me falla, y ya está en 17 pesos, y bueno, el desliz ya prácticamente es de 5 pesos. Además que este desliz, el único que ha salido ganando con ese desliz, entre otros, es el Banco de México, porque acumuló reservas a 12, 13 pesos, y hoy las está vendiendo en 17, 16 pesos, y además también los bancos están ganando. Tú acabas de escuchar en voz de Lorenzo las cotizaciones, 16, 28 a la compra, 17, 0, 7 a la venta, por favor, o sea... Un peso de diferencia prácticamente. No, 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 o sea, está bien que es mercado libre, pero también es un asalto en despoblado. No, y asalto en despoblado cuando el Banco de México pone a subasta una cierta cantidad de dólares, y solo son tres las instituciones bancarias que se los chupan, pero en automático. Así es, así es, entonces estamos en manos de una banca insaciable. Insaciable y especulativa que daña la economía de los mexicanos, y bueno, ante la pasividad del Secretario de Hacienda y de nuestro Presidente de la República, veremos ahora qué tan trabajo sucio hacen los diputados. Pues mira, habrá que preparar muy fuerte a todo el personal de intendencia en la Cámara de Diputados para que todo ese trabajo sucio, que a manera simbólica, pues le recetarán a toda la población. Pues vamos a estar muy al pendiente de estos temas, doctor, y como siempre, un gusto poder escucharte, y gracias por orientarnos en estos temas a los radioescuchas y a tu servidor. Al contrario, como siempre, es una distinción. El doctor, en ciencias políticas, sociales, gracias, Raimundo Tenerio y Aguilar, felices fiestas, patrias, doctor.